La Concesión de Aeropuertos del Oriente a través de su vocero Miguel Nieto ha informado sobre el comportamiento del tráfico de pasajeros por el aeropuerto Yariguí desde Barranca Bermeja. El comportamiento como tal del aeropuerto es preocupante sobre el balance general del año, ya que la Concepción tuvo como reporte o balance de enero a diciembre de 2017 un 17,21% en decrecimiento. Es decir, el comportamiento del tráfico de pasajeros fue negativo en los 12 meses del 2017. ¿Esto qué quiere decir? Que el aeropuerto a finalizar diciembre de 2017 reportó un total de 130.685 pasajeros en comparación a 157.856 que se reportaron en el 2016. Y pues esta cifra nos permite encontrar que se redujeron los pasajeros en 27.171 viajeros. Los índices del comportamiento de este tráfico en el aeropuerto no son los mejores. Hemos analizado que parte o en su mayoría este comportamiento aduce a los altos costos de los piquetes aéreos, la disminución de las frecuencias de la aerolínea que opera en el aeropuerto y el cese de actividades de los pilotos de Avianca adscritos al sindicato de ACDAC. Este es uno de los puntos que afectó en su gran mayoría o en gran parte el comportamiento del tráfico de pasajeros. Se espera por parte de la concesionaria que los índices del tráfico mejoren para el próximo año y según el vocero, ello se reflejó en el comportamiento del mes de diciembre del año pasado.